Llega al Senado de la República la minuta sobre la reforma judicial. Ernestina Godoy, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara Alta, cita a dictaminar el domingo 8 de septiembre a las 13 horas después de que se aprobara en lo general y en lo particular la iniciativa en la Cámara de Diputados. Un tiroteo en una escuela secundaria a las afueras de Atlanta deja cuatro muertos y al menos nueve heridos, informa el Departamento de Investigaciones de Georgia. Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump, condenan el ataque. Por primera vez en 21 años, los nombres de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no se encuentran entre los 30 nominados al Balón de Oro, premio que se otorga al Mejor Futbolista del Mundo y que será presentado el 28 de octubre. Shakira revela los motivos por los que llegó a un acuerdo con el fisco español y pagó 14.5 millones de euros en impuestos. En una carta dirigida a sus hijos y publicada por el diario El Mundo, la colombiana escribe, necesito que sepan que tomé las decisiones que tomé para protegerles, para estar a su lado y seguir con mi vida, no por cobardía ni por culpabilidad.